Alcaldes y gobernadores del país han venido siendo cuestionados por estos días como consecuencia de su postura frente a las cifras descontroladas del COVID-19. Lo que dice la crítica es que cuando al municipio o al departamento les va bien, se debe a actos de gobierno, pero cuando les va mal, es culpa de la indisciplina social. Lo que dicen las investigaciones muy serias que se han hecho sobre emergencias en las ciudades es que hay tres tipos de regulación, la regulación legal, la regulación social y la regulación moral. La primera, es decir, la legal, comporta decretos, resoluciones, leyes, actos de gobierno. La regulación social es la que demanda el control por parte de los ciudadanos a sus pares y la regulación moral implica el compromiso individual, el de la persona, el del sujeto, el del propio ciudadano en relación con retos como el que hoy tienen las ciudades de todo el mundo. Estas regulaciones no son excluyentes, por el contrario, son complementarias. Está bien que no salga a la calle por el temor a la multa, por el temor a la sanción por parte de las autoridades. Está muy bien que no salga a la calle, que no viole el distanciamiento social porque hay una cámara por allí de un celular o de cualquier móvil intentando denunciar aquello que viola justamente la restricción por parte de las autoridades, por parte del gobierno. Lo que estaría muchísimo mejor es que yo no viole ningún tipo de norma por la responsabilidad que tengo frente a la emergencia. La crítica acierta cuando demanda de los gobiernos más acción, más control, más cama, más estudios, test que prueben cuántos son los contagiados. Está bien que estos críticos digan que el gobierno debe actuar mucho más en aquellos barrios, sectores de pocos ingresos que están sufriendo hoy la crisis económica. Pero lo que está muy mal es que soslayen la responsabilidad que tenemos como ciudadanos frente a la emergencia. La mejor manera de controlarnos en este tema que es responsabilidad de todos es quedarnos en casa, no violar el distanciamiento social y atender cabalmente las disposiciones de las autoridades. Hasta pronto.